El mercado dentro del panorama Vamos a meterle en el momento claro que es siempre con ganas En el mercado tu fuiste esta mañana Y el pendejo solo para comprar un kilo de manzana En el mercado el es el que comanda Tu serias tu mercado, yo seria mi banda Pero este sabe que es normal que no se expanda Ya que si tienes tu oberta solamente es por tu poca demanda Hey para mi eres un tarado, quédate callado Que no tienes estilo, no eres improvisado Esta bien yo voy al mercado, al mercado de mi barrio Porque ahí los precios si son ahorrados No se ahorrado oye no se lo que hablas Hace rato que la rima tu no la entablas Yo iba al mercado de pedazo de caca Pero no compras sino cargar esas malditas papas Cargate una yuca por favor Y cuando lo cargas me pasan las frutas Y te ayudo a cargar todas las verduras Así que en el mercado no estas por las puras Chapa la yuca es lo que hablas Yo puedo chapar la yuca Tu chapa tu banana A ver si asi es lo que tu hablas Porque sabes que he escuchado tu rima y mierda Es lo que tu hablas A ver saca la banana, luego lo llevamos para el mercado Bájate el short por favor y alguien me ayuda con este tarado Vamos al mercado y compramos un kilo de manzana Fumo y luego me empilo Para eso rima este niño, solo lo he escuchado Este es un cretino, al final solo es un menino Vamos al metro y nos vamos y lo resolvemos en colectivo Tiempo La segunda batalla, 4 por 4 Totalmente libre, Dj, Jump, Beat, Ela Instrumental Arranca, dale hermanito Dale, dale, dale Ok, sí, 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 sí Ya, ya, pon tú la mano arriba, pon tú la mano arriba Pon la mano arriba, pon la mano arriba Pon la mano arriba, pon la mano arriba Y ahora, chau 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 Y eso, y eso dicen 3, 2, 1 Dale Ten cuidado perra porque ahora mismo yo te rimo Dijeron sangre, sangre es lo que transpiro Además ten cuidado, oye niño Que si piden sangre te enfrentas a un heredero vampiro Un heredero vampiro para mi era es porquería Voy a matarte en el momento dentro de este día Obviamente que el vampiro ya lo sabia Que iba a festejar después de tu muerte con una sangria Sabes cuál es el problema del pendejo Que tú has visto tu talento y no has llegado lejos Y tú eres un papiro y el pendejo Y nunca puedes mejorar porque no sueles verte al espejo Sabía que vas a decir espejo no anima Este rapero subestima Eres malo dentro de la tarima Escucho tu primera línea y sé con qué termina tu rima En Villa El Salvador me vuelvo un sicario Que yo no te animo es lo que dice dentro del escenario Pero sabes que no es necesario Yo no vengo a subestimarte, dar justo y necesario Necesario con necesario Y aunque aburrido este rapero no es entretenido Para mí busca un objetivo Si no vas a clavar aunque sea ponle un poco de estilo Yo no voy a aclarar porque sabes mis rimas son más que caras En serio piensas que tu rima suena más clara Por favor si este no me disclara Yo repito necesario con necesario para dejar las cosas claras Para dejar las cosas claras Yo te las dejo haciendo fiesta y en cambio tú te las preparas A mí dame la cara Que no es tu sopa y tampoco es tu cuchara ¡Tiempo! Muy bien, ya estamos cooperando bien La gente aplaude Pero curados Yo quiero saber si están listos A la cuenta de 3 2 1 ¡Bien! ¡A la cuenta de 4! ¡Muy bien!